Que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo sé Que me lo dijeron tus dos ojitos, esos ojitos con el café que me quisiste Luego, luego cuando te conocí, que me lo dijeron tus labios rojos Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has ido queriendo Aunque es una verdad, es lo que estoy sintiendo, ya los días sin grato no me hagas sufrir Mira tú por esos ojos, por esa boquita yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo, porque tu silencio me vas a hacer morir